El tenista salvadoreño Marcelo Arevalo, atleta del programa Esfuerzo y Gloria del Indes, ganó 6-1 y 6-4 a Karam Atamlé para darle el primer punto a El Salvador en la serie contra Jordania del Grupo Mundial 2 de la Copa Davis que se lleva a cabo en Amman. Mientras que Diego Durán, también atleta del programa Esfuerzo y Gloria, perdió contra Musa Alcotop en el segundo partido de la jornada, con lo que Jordania empató la serie una vez 1-1. Las integrantes del equipo helado Sarita se impusieron a Publiprom por 49-45 y por sexto año consecutivo se coronaron campeonas del torneo de maxi baloncesto femenino organizado por la FESAVAL. El Club Flamengo de Brasil arribó hoy al país para competir en las Américas Winner Cup El Salvador 2023 que arranca el próximo lunes. Los suramericanos, quienes actualmente ocupan el puesto 21 con 540 puntos del ranking de la Beach Soccer Worldwide, están en el Grupo B de la competencia y verán acción contra Chirilagua, Barra de Santiago, FBS y Pioneros FP. La Américas Winner Cup se llevará a cabo en el Estadio Costa del Sol y la entrada será gratis. Con el propósito de evaluar las áreas donde se ubicarán las estaciones de control de dopaje en las instalaciones del Estadio Jorge el Mágico González y la Facultad de Medicina de la UES, el Jefe de Servicios Médicos y Antidopaje de COSAN, el Dr. Rafael Morales, realizó un recorrido junto con las doctoras Paulila de la Sosa y Zahida Hernández, secretaria ejecutiva y gerente de controles, respectivamente, del Comité Nacional Antidopaje de México. Con el propósito de continuar con la preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023, la Selección Nacional Mayor de Béisbol debutará en el inicio del torneo centroamericano de la disciplina que se disputará en Nicaragua el próximo lunes 6 de febrero. Indes, construyendo el camino.